Hola, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde El Cuatro Conecta con una actualización informativa. Qué gusto que están con nosotros. En el barrio de La Sursa pues hay una problemática y sus moradores pues están con el grito al cielo. Una situación que se está saliendo un poco de control. Mosquitos, muchos mosquitos en la zona. De hecho las autoridades sanitarias han estado tratando de apaciguar la misma. Y los residentes por supuesto de La Ribera, tanto de Losama como de Elisabela, están a la espera de que puedan ir manos amigas. Pero también ellos están comprometidos con cumplir su parte. Autoridades sanitarias, autoridades también de la comunidad, todos aunados en pro de erradicar este mal que están viendo ustedes allí en pantalla. La basura por doquier, las calles deterioradas, llueve y se arman unos charcos. Y de ahí pues bueno, las larvas hacen que se proliferen, que multipliquen los mosquitos que podrían ser causantes de diversas enfermedades. Mantenga la sintonía junto a nosotros, 6 de la tarde, 9 de la noche, Central de Noticias. Allí les esperamos. El 4 Conecte en una hora. Nos volvemos.